Y el problema que se suscitó en 1978 respecto al canal Beagle es por dónde corre el canal Beagle, si corre por el norte de las islas Picton Nueva y Lenox o corre por la parte, por decirlo de alguna manera, oriental de las islas Picton Nueva y Lenox. Entonces, para los argentinos evidentemente corría por el lado, para Chile corría por el norte. El mismo tratado dice que el árbitro va a ser el monarca de Gran Bretaña, en ese momento evidentemente Isabel II, que en 1977, en diciembre, falló a favor de la postura chilena. Argentina declaró insanablemente nulo el fallo, digamos, de la vaina Isabel. Y eso llevó a una escalada del conflicto en el fondo, porque lo que Argentina no quería era que Chile saliera al Atlántico. Digamos, no se llegó a acuerdo y esto siguió, siguió, siguió escalando. Estábamos preparados para solucionar problemas a la comunidad, brindarle seguridad y llegar ahí con relativo conocimiento de cómo tendría que ser una guerra, cómo tendríamos que defendernos, todo eso hacía que fuera difícil el día a día. Para mí siempre ha estado Dios, mi patria, mi institución, mi familia. Como en el mes de julio del año 78, llega en forma muy reservada un contingente de oficiales de ejército a la Escuela de Suboficiales y donde nos citan a una reunión de oficiales. Y se nos da a conocer la planificación estratégica donde se va a considerar a carabineros en la movilización del Teatro de Operaciones Austral. Como alumno, ingresé a la Escuela de Suboficiales el año 78 y 79, en ese bien. Y en esa oportunidad, acá nos empezaron a preparar por el posible conflicto que íbamos a tener con nuestros hermanos, como dicen algunos, de Argentina. Carabineros había pasado el 27 de abril del 74 al Ministerio de Defensa y por lo tanto pasaba también a integrar el Plan Nacional de Movilización. Este Plan Nacional de Movilización incluía diferentes escenarios y uno de esos escenarios era lo que se llamaba el Teatro de Operaciones Austral Conjunto, el TOAC. Salíamos muy temprano de madrugada y llegábamos tarde con la cara pintada, medios mojados y mi señora ahí nos preguntaba qué pasaba. Yo mantenía silencio y eso le preocupaba a ella porque algo se estaba tramando. Había expulsión de cientos de chilenos de la ciudad de Limitrofi. Más de mil trabajadores en las minas Río Turbio expulsados y los argentinos han tomado ciertas medidas impidiendo que determinados vehículos, camiones pasaran por los pasos guerrilleranos para abastecer a nuestras ciudades. Ahí comienzan entonces los alistamientos de carabineros para esta jornada de Defensa de la Patria. Somos diferentes, somos especiales, nos miramos a dónde nos mandan, nos miramos si nos puede llegar una bala. Nosotros cumplimos la misión que nos ordenan. Ese día en que nos notifican, yo estaba de segunda guardia aquí en el cuartel de la Escuela Social. Yo tampoco pude volver a mi casa que estaba a tres cuadras de aquí, de la escuela. Se van de inmediato, pero con... sí, al aeropuerto, de inmediato esta gente. Al hablar con la familia ya se trataba de otro tema. La integración familiar, el alejarme sin saber qué iba a ocurrir después de este episodio. En La Pampa Telecomapositas Pasaron muchos días, muchos días en, en... en La Pampa, y sin saber si mi señora la sabía, porque yo no alcancé a hablar con ella. Y pude sí comunicarme con mis padres, y a ellos les dije, voy viajando a Punta Arena, les pido que se hagan cargo de mi señora, va a quedar sola. Ahí se está cumpliendo cabalmente el juramento que hacen todos los carabineros cuando egresan de la escuela, ya sea de la escuela de formación o de la escuela de carabineros. O sea, rendir la vida en defensa del orden y de la patria. Y qué mejor ejemplo, digamos, de esta defensa del orden y de la patria que tener que defender al país en un conflicto internacional. Con todo lo que lo habíamos preparado, con la mística maculina, asumimos, asumimos, sabiendo a lo que íbamos, sabíamos que nos íbamos a Punta Arena, al frente, pero no sabíamos si regresábamos. Viejita le dije yo, nosotros vamos a ir en defensa de la patria, nos podemos tirar atrás. Así que tú le tienes que, si nos pasase algo, aunque no creo, le dije yo, tienes que contarle que su hijo, que su padre, tenía un hijo de un año. Que su padre no está, pero fue por algo que el deber demandó, para dar cumplimiento a lo que juguéramos alguna vez. Ahora había una pequeña diferencia entre los militares y los carabineros. Los carabineros llevaban la banda, estaba un general despidiendo a los carabineros. Nos embarcamos en el cabezal norte del aeropuerto. Fue un avión de carga, un 707, con mallas en el suelo y en los costados, para sujetarse en el momento del despegue y del aterrizar. Y bueno, ahí me iba asustado, yo había volado una pura vez antes en un avión chico, uno más, entonces se veía tanta gente arriba, que nos puede pasar de aquí para allá. Y más nos dijeron que al llegar a Punta Arena había trombas, vientos, cosas raras, que los aviones, era complicado a aterrizar. Y preguntándonos cómo iba a ser el ambiente y dónde realmente nos iba a tocar. De hecho, la documentación, los testimonios, dicen que aproximadamente participaron 2.000 carabineros en la movilización al sur, tanto los que se encontraban en la zona, digamos, de Punta Arena, como personal de las escuelas oficiales y de fuerzas especiales. Llegamos al aeropuerto General Ibañe, y me acuerdo cuando se abre la compuerta, porque era un avión de carga, y nosotros íbamos en polera, porque aquí hacía un calor inmenso, y llegamos allá a tipo 11 de la noche, y entra un gran chifrón de aire helado al interior del avión. Yo realmente ya a poco equipo, ahí agarré un saco a dormir más. Nos llevábamos carpa, hicimos, improvisamos carpa con nuestras mantas de agua. El general de carabineros, José Rodríguez Bascur, gran amigo mío también, me llama por teléfono y me dice, Vicente, necesito que me hagas una paleteada, estoy mandando mil paquitos para Punta Arena. Vamos, mil paquitos, ¿en qué lo voy a traer? Tres, cuatro, cinco, siete vuelos nocturnos. Todos vienen de pie, los pobres cabros, todos cargados, listos, va a bajarse. Necesito mil jarros para darles café, así que me movilicé esta noche, y logré, por Punta Alegría, como 700 jarros, increíble, todo gratuitamente. Llegaba el jefe de zona, que era un general, el señor Rodríguez, que nos iba a ver, y nos bajaban de nuestras posiciones un rato al lugar donde estaba la jefatura que teníamos ahí, y se reunía con nosotros, nos daba ánimo, nos llevaba cigarro, nos llevaba chocolate. Cuando llegan, un camión, un soldado arriba, con un saco, julano de tal, julano de tal, julano de tal. Entonces, todos ahí alrededor del camión esperando que me toque, que me lean el nombre mío para recibir la carta. Con alegría, muchos la recibían, y los que no la recibían, quedaban con esa amargura, o esa, como le dijera yo, pesadez sentimental, de que no me tocó, bueno, a la otra me va a tocar. Pero era así, era vivir una guerra así. Para la comida era igual. Te llegaba el camión con las marmitas, y ponía el casco, le echaba un cucharón de comida, y listo. La comida era mala, mala, y unos panes grandes que parecían de molde, pero que uno quedaba aquí atorado. La alimentación pecaria, el mismo clima, el frío, prácticamente nos acostábamos con ropa, a veces nos sacábamos las botas, a los diez días ya estábamos con problemas en los dedos, los pies. Los pies cocidos. No nos podíamos bañar, no teníamos dónde bañarnos. Después en las noches, con mi compañero dijimos, bueno, hay un estero abajo, salgamos de a uno en la noche, y nos sacaban a veces para bajar a comer a una estancia, a una casa de una estancia que había abajo. Comenzamos a recibir mucho apoyo de los estanceros, porque permitieron que cada diez días bajábamos a estancia, con relevos, para poder disfrutar de un baño, de una ducha caliente, y comer un asado tranquilo. En las condiciones que allá se pudo vivir, que de repente se ponía a nevar, que de repente corría viento, que de repente se ponía a llover, en la noche, con la palita y con el casco, sacábamos la tierra y la salíamos a esparcir. Y después con coirón y algunas ramas por ahí, le hicimos un tipo de techo a la huestima y dejamos una mirilla para el frente. Y vivimos en ese hoyo casi dos meses con mi compañero Albornoza. Dormíamos ahí en ese hoyo, que en un principio era terrible, pero a través de los días fuimos creando, poder conseguir madera y poder aislar del suelo, porque la humedad, el frío, y eso nos permitió mejorar las condiciones. No teníamos herramientas, así que el yatacán lo usábamos para cavar, el casco acero como pala, y una vez que está ya terminado el foso, como techo, cortamos alambres y palos de las cercas de las estancias y cubrimos ese techo con pastelones de pasto. No tuvimos la perpicacia de poder hacerla de tal manera para que el agua no ingresara al interior. Esa faena duró tres días, es decir, al tercer día nos trasladamos sin movernos más de la trinchera. Nosotros no podíamos salir, si salíamos de la trinchera, andaban aviones de reconocimiento. Entonces, lo que más nos decían nosotros, cuando ustedes salgan de la trinchera, pase un avión de reconocimiento, tienen que deformarse. ¿Y cómo se deformaba haciendo que un árbol? Cualquier cosa, cosa que daría, no pareciera que era un ser humano. Los maculinos, en esa época, allá, fueron, pero fundamentales. No, la mística maculina supera, supera eso. Es un sentimiento, es un espíritu, es lo que entrega acá este cuartel. Queremos ser mística maculina porque somos diferentes a lo mejor al que nos fue maculino, porque tenemos más instrucción, porque tenemos un montón de cosas. Esa mística que hablaba el maculino, cuando le llega al corazón es como cuando llega el amor. Usted va a saber cuándo llega el amor. Siete un bichito que, usted lo ve y le duele la guatita. Bueno, la mística es igual. La mística es así. Usted va a saber cuándo tiene esa mística. Embarcamos y los carreros arriba del camión, cantando el himno de las escuelas oficiales, quedando los oficiales de ejército realmente impresionados por la doctrina, por la mística. Y eso es lo que hacíamos los maculinos. O sea, los maculinos éramos orgullosos. Los oficiales de ejército, cuando teníamos la oportunidad de estar, les agradaba estar con carabineros, les gustaba el actuar de carabineros. Pero los carabineros fueron admirables también. Ellos muy disciplinados, muy entusiasmados, muy motivados con nosotros. Así que trabajamos coba a coba sin ninguna dificultad. Los carabineros, en específico, no formaban unidades, sino lo que pasaban era agregado a unidades del ejército. Capitanes, tenientes, seguían teniendo mandos de tropa. Sin embargo, pasaban a quedar supeditados a mandos del ejército. Cosa que es lógica si uno piensa que, en el fondo, la función que cumple carabineros es distinta a la que cumple, efectivamente, las Fuerzas Armadas. Y yo estaba acompañado de un carabinero que todavía no egresaba como recluta y un soldado con cripto que estaba haciendo el servicio militar y que pertenecía al regimiento caupolicán número 11. Estamos muy cerca nosotros, a la otra loma donde estaban los argentinos. Por el principio se nos dijo que íbamos a cumplir roles de policía militar y custodia del campo de confinamiento. Pero, en realidad, fuimos a la primera línea de combate. La experiencia de carabineros en frontera llevó a que la mayoría de los carabineros estuviera precisamente en esa primera línea de fuego. O sea, formaron trincheras, se quedaron en las trincheras en la zona, en la zona, en conflicto previamente tal y probablemente carabineros iba a ser la primera fuerza, digamos, que iba a chocar contra la fuerza argentina en caso de que se produjera el conflicto propiamente tal, digamos. A lo largo de toda la frontera chileno-argentina, soldados, aviadores, marinos y carabineros se aprestaban para el combate. Quizás los primeros que iban a enfrentar los asaltos de la tropa argentina iban a ser los policías uniformados chilenos. Nosotros recibimos refuerzos de carabineros. Carabineros que aquí estaban formando parte de dirigiendo el tránsito o en la comisaría. Y ese se transformó en el mejor soldado. Él dijo, si yo tuviera que ir a una guerra de nuevo, iría con los carabineros. Por algo lo dijo. El general Nilo Flody Baxter formar nuevamente y recibir instrucciones del comandante en jefe de la región militar austral y antártica chilena. El general de ejército Nilo Flody Baxter dijo, que si hay una guerra yo voy acompañado de los carabineros. Donde él en definitiva nos señala el escenario y las destinaciones de cada agrupación. A la escuela de suboficiales le correspondió el Frente de Tierra del Fuego. Y dijo, la orden que tenemos acá de que si un argentino pasa para acá va a pasar por sobre nuestros cadáveres. Y bueno, y con el que el acompañante el acompañante de trinchera nos contábamos toda la vida, nos conversábamos y será el día de, será y la incertidumbre. Ese día de fue, las horas eran difíciles porque estábamos en una trinchera, caja de munición, minas antipersonales, teníamos todo preparado, teníamos todo preparado. En nuestra trinchera teníamos las minas antipersonales y al frente teníamos a los 100 metros y a los 200 metros donde teníamos que plantar esas minas. íbamos a estar en primera línea ahí aguantando todo lo que fuera. Las fuerzas terrestres de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Gabinero Movilizado habían llegado a su posición máxima de defensa. Lo más duro era que estábamos prestos para una guerra. Yo tenía una sección de 39 hombres. Era imposible poder contener, teníamos tres días para contener a los argentinos. Entonces el ambiente era tenso. El periodo más álgido que fue por ahí entre el 21 y el 23 de diciembre que era la fecha de la invasión donde realmente estuvimos en apresto al máximo. Cuidar de 39 hombres que tenían sentimiento. Había uno que recién su mujer el día anterior había sido hospitalizada porque iba a tener guagua. entonces él ese sentimiento esto que le estoy relatando me hace restutraer a lo que vivimos esa fusión de mi subalterno. Hubo ciudades en el sur donde se prohibió por ejemplo la sirena de los bomberos ya cerca a diciembre del 78 que fue cuando se produce la crisis más grave y que estuvimos como dicen todos los relatos a horas de ir a la guerra si no fuimos a la guerra fue básicamente en muchos casos se habla incluso de la divina providencia para los que sean creyentes porque efectivamente una tormenta detuvo o retrasó el avance de la escuadra argentina si esto no hubiese ocurrido probablemente la escuadra argentina y la escuadra chilena se habrían enfrentado en la zona del Cabo de Horno y me dicen Cabo de Aquilera teléfono teléfono fíjese que me va a estar llamando por teléfono si no nadie sabe que estoy acá y voy a atender el teléfono y ahí me dice mi señora viejo viejo si hija le dije yo hola como está y no podíamos hablar los dos mira estuvo en un tiempo medio complicado le dije yo pero de una vez que apareció el papa y el otro curita que hizo todas las gestiones para que se amore fue una felicidad y una alegría grande saber que volvíamos a ver a los nuestros llegó en persona el comandante de la brigada de Codirón a señalarnos que Carabineros se desmovilizaba a partir de dos días más hasta que llegó el día en que dijeron ya la gente se tiene que recoger y de inmediato así que nosotros prácticamente lanzando nuestros quepis al aire de alegría llegamos a Puerto por venir de nuevo al regimiento Cabo Policán otra vez en el caso particular de las escuelas oficiales el rol que les correspondió a ellos fue más bien en tierra del fuego y de hecho estuvieron mucho más tiempo del que se fue el conflicto digamos el conflicto fue en diciembre del 78 y las horas más álgidas digamos y los días más álgidos fueron precisamente entre la navidad y el año nuevo del 78 porque después se produce la mediación del papa Juan Pablo II pero las tropas de los funcionarios de carabineros que estaban en la zona estuvieron hasta enero del 79 y fue a la reunión y después venía de vuelta y venía paso sobre paso mirando abajo puta dijimos nosotros mi teniente con el ánimo que viene no hay cosas buenas para nosotros y así fue llegó acá dijo y él que se iba a cazar el fin de semana que nos fuimos para allá si fue dijo claro lamento decirle pero fuerza nomás aquí estamos todos en la misma tiene que quedarse una sección acá en por venir y buscaron ahí soy el único oficial soltero así que yo me tengo que quedar con todos ustedes los primeros días de enero ya comienzan la desmovilización por ahí por el día 8 o 10 de enero me dijo pero es que acá hablaban tantas tonteras me entiendes que había 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 enfrentamientos y que había algunos funcionarios que iban a quedar por allá así que no dije yo pero yo le he mandado varias cartas no no tengo ninguna carta yo también te he enviado cartas pero no llegamos formamos formamos en la loza del aeropuerto y nos recibió el director de educación de la época mi general Rodolfo Stangelck dándonos la bienvenida felicitándonos el rol que hayamos cumplido y que hayamos dejado muy en alto a Carabineros hoy como ayer pospiril suena la frase baronil de nuestro lema orden y paz orden y paz vibrando bajo un clarín por nuestra tierra hoy como ayer creemos el soldado digno de formar estas legiones igual que aquel que sucumbió en la defensa de su sacro pabellón alza tu voz compañero cantemos todos la gran tonada a la recepción a Carabineros fue muy distinta a la que se le produjo a la fuerza armada digamos a Carabineros fue recibido por sus mandos hubo discursos hubo días libres para los funcionarios que estuvieron en la zona para que pudieran estar con su familia porque todo esto fue muy de improviso nos bajamos en Grecia nos estaba esperando la banda formamos y al compás de la de la marcha de la banda nos fuimos desfilando hasta hasta la escuela entramos en forma orgullosa desfilando con nuestro plantel con el urular de la bocina y los mogos con todos los alumnos con todos los oficiales y suboficiales dándonos la bienvenida nosotros no sabíamos que nos estaban esperando la familia de Santa Carolina Casa de Neysa la gente y tenían puros arcos como con palmera arcos entonces la entrada fue emocionante emocionante y entramos marchando y el entrar marchando rindiéndole honores a Fabriciano eso es parte de la mística eso es parte de la mística que tiene Macul él dio su parte nosotros estábamos hablando de la nuestra si yo volviera a nacer o me reencarnara de nuevo volvería a ser caraynero . 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!